Giovanna, muchas gracias por aceptar muchas gracias no se preocupe con lo que guste bueno, me gustaría que estés en el lino te riendo tengo que adquirir más experiencia, un poquito más ya no mucho Giovanna es suficiente listo, entonces Robinson, comparto la pantalla para que tú puedas hacer la presentación de la doctora Giovanna Enríquez a quien desde ya le agradecemos por su participación ay, que dice que ya suena como el terreno adelante adelante doctor Aló, ¿me escucha? Aló, ¿me escucha? ¿Me escucha? Aló, ¿me escucha? Se te escucha con un poco de eco ¿Ahora? Ahora está mejor Mejor, Robinson Mejor ¿Comenzamos? Sí, empezamos Muy bien Buenos días Hoy día es sábado 14 de noviembre Hoy día nos va a acompañar la doctora Giovanna Elizabeth Enríquez con un tema apasionante sobre retinopatía de la prematuridad y patología pediátrica patología de retina pediátrica la doctora hizo la especialidad de oftalmología en el Instituto Nacional de Oftalmología por la Universidad Cayetano Heredia hizo la especialidad de retina y vitrio en el hospital general Manuel G. González alta especialidad en oftalmología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría UNAM adiestramiento en la retina quirúrgica asociación de la ceguera diplomado de investigación en oftalmología asociación para la ceguera profesor invitado del Instituto Nacional de Pediatría profesor en retina pediátrica de la asociación para la ceguera retina pediátrica en el hospital Ángeles del Gano usted tiene un amplio currículum nos va a acompañar esta mañana con dos temas agradecemos su participación podemos comenzar ok buenos días ¿me ven? sí, ¿no? sí, se le avisa, se le escucha, claro ok bueno, muchas gracias al comité organizador del curso por esta invitación para mí es un honor estar ahorita con mis maestros mis colegas mis compañeros y sobre todo porque este curso es en honor a uno de mis grandes maestros ¿no? amigo y guía espiritual le decía el doctor Cuadritos bueno el tema de hoy va a ser acerca del manejo actual de RO y vamos a hablar de algunas patologías retinadas pediátricas antes de hablar del manejo es siempre bueno tener claro los conceptos en RO y sobre todo esto va para los residentes en RO van a encontrar por ejemplo que se habla de estadios de zonas de etapas de tipos de fases ¿no? de por ejemplo enfermedad umbral subumbral y muchas veces no sabemos el origen de esto y pues se nos hace todo confuso ¿no? entonces un poco nada más de historia por ubicarnos anteriormente como en 1950 se hablaba que hubo una epidemia de RO porque muchos bebés sobrevivían pero quedaban ciegos le dan la terminología mal llamada fibroplasia retrolental en ese tiempo creían que esto era por un problema en el sistema y aloideo que no regresionaba bien sin embargo este posteriormente esto fue descartado porque no tiene nada que ver con el sistema y aloideo es todo lo contrario es tiene que ver con la maduración este vascular retiniana y bueno las clasificaciones que se tenía hasta ese entonces era acerca de RO cicatricial que serían las etapas donde el paciente ya llega con desprendimiento de retina sin embargo se juntaron un grupo de expertos de médicos a hacer las clasificaciones internacionales porque veían que era muy útil saber tratar el ROP en las etapas agudas en las etapas que está la enfermedad activa por lo tanto vamos a ver revisiones de las clasificaciones internacionales en el año 1984 1987 2005 y últimamente hubo en el 2019 lamentablemente los resultados no pudieron presentarse este año pero al aparecer el 2021 van a ser presentados los resultados entonces ¿qué se sabía hasta 1984? ¿qué definiciones son las que se pusieron en claro? por ejemplo se habló de ubicación de extensión la severidad que eran los estadios y el plus que es representado con signo más este es el primer aporte que hace este comité entonces vamos a tener por ejemplo este ubicación se va a dividir en tres zonas zona 1 2 y 3 y se representa así en números romanos estas zonas van a ser descritas como teniendo el nervio óptico en la parte central tomando un radio digamos este doble del nervio óptico a la mácula o a la fobia de estas esta se duplica 1 2 y luego se toma este como un diámetro lo que cabe dentro de ese círculo es la zona 1 luego se toma desde el nervio óptico hasta el límite en la hora cerrata hora cerrata nasal y luego se toma este diámetro y se hace un nuevo círculo esto sería lo que está dentro de esta zona de este círculo sería la zona 2 y la última media luna que se describe que queda en la parte temporal sería la zona 3 eso es en cuanto ubicación ¿por qué ese orden de zona 1 el polo posterior zona 2 la parte nasal y zona 3 la parte temporal? porque hay un dígito que hay que recordar 16, 36, 40 a las 16 semanas la vasculatura está empezando a salir desde el desde el nervio óptico empieza la vascularización ¿no? hacia la periferia a las 36 semanas se completa el sector nasal y a las 40 semanas se debería completar el sector temporal ¿ok? entonces podríamos decir que a las 36 semanas yo debo tener un bebé ya con la zona 2 con la vasculatura completa y a las 40 un bebé a término pues con toda su vasculatura retiniana completa eso es en cuanto ubicación ahora en cuanto extensión la extensión está determinada como si una persona viera un reloj ¿no? y de acuerdo a los horarios de ese reloj se va a determinar la extensión cada hora son como 30 grados entonces se va a determinar la extensión por horas ¿qué más decía esta clasificación? hablaba acerca de los estadios el estadio 1 lo determina como línea de marcación el estadio 2 el reach o cresta el estadio 3 es una cresta con proliferación fibrovascular extrarretiniana y el estadio 4 en 1984 nada más lo describen como desprendimiento de retina punto luego más adelante vamos a ver cambios justo en el desprendimiento de retina esta imagen que está a la derecha representa lo que ellos describían como el estadio 2 donde se pueden ver los TAF o islotes prácticamente era zonas vasculares de proliferación vascular pero que no está extrarretiniano para ellos estas zonas todavía son consideradas dentro del estadio 2 además en esta clasificación se habla acerca del plus y como se describe el plus pues está escrito venas posteriores muy injurgitadas y las arteriolas muy tortuosas y como se va a representar con un signo de más entonces vamos a ver algunos ejemplos estos son de algunos pacientes podemos ver aquí la descripción del estadio 1 una línea muy tenue no está sobre elevada y es la separación que hay entre retina vascularizada y retina vascular si por ejemplo esta es la foto del polo posterior es una imagen de red cam yo digo por ejemplo 1, 2 la zona 1 ya está completa me voy entonces a visualizar la zona 2 y encuentro esta línea entonces lo puedo clasificar como un estadio 1 en zona 2 es obviamente sin presencia de plus porque no hay este injurgitación ni tortuosidad y pues este este paciente digamos dependiendo la semana se va a hacer el seguimiento vemos ahora acá lo que sería el estadio 2 donde esta cresta o donde esta línea ya toma un volumen ocupa un espacio como volumen y se sobre eleva lo que sería un estadio 2 o la cresta este una cresta blanquecina que se puede tornar hasta rosa ¿no? y algo más en la imagen que está hacia la derecha también se va a poder observar estas zonas estos estos este que en otra en otras terminologías también lo llaman como popcorn que son enmarañados vasculares que todavía se consideran que no es proliferación esta retiniana está dentro de estadios igual si gustan hacen igual los residentes el ejercicio un diámetro dos diámetros perdón un radio otro radio y tenemos todo este diámetro hacemos el vemos la zona la zona 1 ya está completa por lo tanto tenemos que si no estamos intentando y fácilmente estamos viendo ya estamos en la zona 2 obviamente tenemos un paciente con el ojo derecho estadio 2 en zona 2 pero ya estamos viendo alguna cierta injurgitación tal vez no tortuosidad entonces esos términos quedaban en el aire ¿no? hasta ese hasta ese tiempo ahora podemos ver acá por ejemplo este como ya a nivel de la de la cresta empieza a aparecer proliferación extra retiniana ¿no? que está posterior a la cresta esta proliferación además también se ve una importante tortuosidad esta injurgitación este paciente es un paciente este cuyo ojo izquierdo vamos a tener un estadio 3 en zona 2 este con plus ¿no? igual acá tenemos otro tipo de proliferación extra retiniana esta proliferación se torna forma perpendicular a la cresta ¿no? y este es el peligro que muchas veces se corre si este paciente no es tratado a tiempo sobre todo en este tipo de estadios este porque esto puede traccionar ¿no? empezar a traccionar y aparecer el gran temida la gran temida de desprendimiento de retina ¿no? entonces igual vemos en la otra imagen la proliferación que es como una muralla siempre les digo este a los residentes esto es ya una muralla que va a ser difícil que la vasculatura pase por lo tanto va a empezar la congestión vascular en esta zona y pues no es de sorprendernos que vamos a encontrar los famosos vasos en candelabro que más adelante les voy a mencionar y la proliferación extrarretiniana que se va hacia posterior y pues aquí tenemos que mientras esta proliferación fibrovascular sea más evidente quiere decir que pues hay altos niveles de factor de crecimiento endotelial vascular ¿no? entonces debemos tener en cuenta y más adelante vamos a ver que aquí aquí tiene mucho que ver la patogenia de la enfermedad ¿no? para dar el tratamiento y en la imagen de la derecha podemos ver la tortosidad de la injurgitación de pues a lo menos dos cuadrantes la injurgitación pero esto ya es determinado conocido como plus y aquí viene lo temido ¿no? cuando ya empieza este esta esta cresta a proliferar de tal forma que muchas veces empieza a sangrar y empieza a producir esta esta atracción ¿no? lo que va a llevar a lo que se conocía ahí como solamente un desprendimiento de retina ya sea aceroso o traccional a secas entonces podemos ver en esta imagen como la retina se ha empezado a plegar no es que aquí falte retina ¿no? ahí hay retina lo que pasa es que es una retina vascular pero esta retina se empieza a hacer como si fuera un pliegue circunferencial ¿no? en la imagen superior igual podemos ver como la proliferación que veíamos en el estadio 3 empieza a retraer la retina ¿no? a empezar a formar este pliegue a traccionarlo y pues acá vemos otro tipo donde ya la retina se está desprendiendo prácticamente en su totalidad ¿no? podemos ver incluso ni siquiera se logra ver a detalles ¿no? más este sobre todo en la parte inferior porque se refiere que este desprendimiento puede ser tanto traccional como ceroso y algo que hacen hincapié en esta clasificación internacional es que si vemos nosotros vasos así abulsionados o que están colgando esto no significa desprendimiento de retina ¿no? esto no hay que tener en cuenta muy bien a la hora de examinar porque por la misma inmadurez estos vasos pueden quedar a veces así colgando ahora bien ¿qué pasa en 1987? en la segunda revisión de la clasificación ya recién ahí hablan acerca del desprendimiento de retina ellos refieren de que el desprendimiento de retina hay que separarlo en parciales y totales el parcial dejaron como estadio 4 y el total como estadio 5 al 4 lo dividieron en A y en B cuando no comprometía fobia y cuando ya estaba involucrando fobia pues se conoce como ve ¿no? y podemos aquí observar desprendimientos parciales ¿no? en algunas zonas de digamos en algunas zonas de acuerdo a la extensión ya podemos ir calculando o donde ya hay un desprendimiento que justo está afectando la zona macular ¿no? que sería un 4 y el gran temido estadio 5 donde ya la retina está completamente desprendida y esto es bastante importante que vean este por ejemplo aquí en la imagen de la derecha muchos se confunden a veces por ejemplo ven este cordón y automáticamente se ha pensado que pues este como diagnóstico diferencial un síndrome de vitrio primario persistente ¿no? entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque mientras que un síndrome de persistencia vitria todavía se puede operar este caso es inoperable porque aquí no hay retina toda la retina está hecha como un taquito hecha un embudo cerrado completamente cerrado tanto posterior como anterior y todo lo que estamos viendo acá son vasos coroideos ¿no? entonces este paciente es inoperable no tendría por qué ser sometido a alguna cirugía entonces siempre que veamos así un cordón y algo que puede estar central o periférico adherido hacia la cápsula posterior tenemos que revisar bien el fondo de ojo si se puede despierto bajo exploración bajo anestesia y ver que no estemos ante coroides desnudas ahora bien qué pasa luego hacen otra revisión y ellos se dan cuenta de que hay muchas cosas que quedan todavía en el aire por ejemplo para algunos se les hacía difícil determinar la zona 1 dónde está el límite y ellos te responden y te dicen para que eso sea fácil con una lupa de 25 28 dioptrias colocas y ves el polo posterior un borde tomando el borde nasal digamos del nervio óptico lo que llega hasta el borde temporal todo eso va a ser toda esa zona temporal va a ser el límite digamos de la zona 1 además también hablan acerca de lo que era el pre plus porque hasta aquí no se había hablado de eso hablan también sobre lo que era el ROG agresivo posterior o RASH también que se conoce en otras bibliografía también se manifestaba así y además lo que sería la regresión que ya sabemos que bien se refiere a una involución cuando ya están los estadios regresionando entonces el pre plus que es puede ser injurgitación o puede ser tortuosidad o puede ser quizás ambas pero no en el grado de un plus esa es la definición que dan al pre plus pero que nos indica esto que si nosotros valoramos al paciente y vemos que el paciente tiene factores de riesgo es posible que esté evolucionando hacia un plus y ya el plus que nos va a determinar pues el tratamiento más adelante vamos a ver eso ¿qué es el ROG agresivo posterior? pues es la forma más grave como su nombre dice es agresivo es posterior su ubicación es muy posterior generalmente en zona 1 progresa muy rápido hasta dios 5 esto se llega a cerrar ¿no? se llega a cerrar y no podemos ver a veces ni siquiera crestas ni siquiera tracción o sea no tiene una progresión a las etapas clásicas o sea no es que va a ser una línea luego una cresta luego proliferación no es un tipo de ROG generalmente hay un estudio donde que más adelante vamos a ver donde nos dice en qué etapa se puede presentar y bajo qué circunstancias ¿no? sobre todo por ejemplo con los niveles excesivos de oxígeno donde se producen cierres muy intensos sobre todo por la cantidad del tiempo prolongado y pues este y la prematurez de estos bebés y todos esos factores de riesgo asociados pueden hacer de que la agresiva posterior se manifieste y y bueno aquí si nosotros vemos por ejemplo la imagen que está inferior izquierda pues si lo vemos así ¿qué se nos va a ocurrir? ponerle láser ¿no? porque es prácticamente quemarle toda la zona vascular que sería prácticamente toda la retina ¿no? solamente tenemos una pequeña isla de retina vascularizada formando vasos circunferenciales ¿no? y eso es lo que caracteriza este robo agresivo posterior ahora ¿qué debemos tener en consideración antes de pasar al tratamiento? es importante un buen diagnóstico ver bien el estadiaje la zona los factores de riesgo del paciente no olvidarse de preguntar y estar bien convencido ¿cuándo fue? o ¿cuál es su edad gestacional? ¿cuántas semanas tiene ahora? ¿cuánto tiempo estuvo con oxígeno? si estuvo intubado ¿no? entonces para eso ya hay digamos este programas o cartillas donde uno puede este llenar ya los datos entonces hay que ser muy metódico ¿no? hay que ver el polo posterior y luego en orden ir desplazándonos y ver la parte nasal la parte inferior la zona temporal la zona superior y el grado más grave que encontremos en estadiaje ese va a ser nuestro estadio entonces otra cosa también es intentar muchas veces a veces nos confiamos por pues quizás la experiencia que tomamos en esto entonces a veces intentamos en una parte y nos olvidamos de intentar lo demás entonces eso también puede ser contraproducente porque luego aparecen cambios que ni siquiera los tomamos en cuenta lo que les mencionaba es algo que observamos habitualmente por ejemplo si nosotros vemos en la imagen previa ¿no? por ejemplo yo veo aquí el fondo de ojo el polo posterior hay un vaso que está injurgitado y está tornándose tortuoso entonces voy a ir a buscar qué hay en la periferia de ese vaso y sigo viendo en la periferia y voy a encontrar que hay una zona donde hay ya una congestión quizás vascular puede haber ahí una barrera o una cresta puede estar el problema en esa zona ¿no? es simplemente esta tortosidad y esta injurgitación va a ser el reflejo de lo que está pasando afuera entonces igual nosotros podemos ir buscando y vemos estos vasos largos así que se llaman vasos en candelabro o en menorá que es el candelabro judío y vamos a poder luego si seguimos buscando encontrar que este paciente ya está presentando pues un estadio de roba importante ¿no? que tenemos que vigilar entonces siempre tomar en cuenta esto la proliferación fibrovascular también es muy importante mientras más posterior esté o sea más hacia por lo posterior este o mientras más abundante esté porque hay un gran estímulo del factor de crecimiento interior vascular que está produciendo esto y en cuanto a las hemorragias no asustarnos si vemos hemorragias ¿no? y estas hemorragias están posteriores hacia vasos que ya están avanzando quizás fue un rob que se involucionó solo ¿no? a veces vemos hemorragias en el polo posterior quizás es un paciente que estuvo sometido a veces a este a maniobras de reanimación ¿no? es muy importante entonces tomar en cuenta que no siempre que hay hemorragias inmediatamente vamos a tratar ¿no? tenemos que buscar y ver si posterior a anterior a ellas hay este algún estadio importante que requiera tratamiento por ejemplo este caso que tuvimos este paciente tenía una hemorragia abundante sin embargo se nos hizo difícil valorar si realmente había un desprendimiento de retina o no se realizó una ecografía si mal no recuerdo en este caso y solamente manifestaba que era sangre no había ninguna zona de tracción y además estaba muy posterior ¿no? generalmente las que las zonas que se traccionan más son la zona 2 ¿no? la zona 2 la zona 3 son las que más se traccionan hacia el centro este igual este paciente venía tratado ya venía este con una inyección de de abastin este y bueno a la semana después porque lo inyectaron lo enviaron pues le dimos chance le dimos tiempo a ver qué pasaba porque no parecía que estuviera grabándose y vemos a la semana después cómo empiezan a aparecer vasitos vasculatura que ya está venciendo esta zona de hemorragia ¿no? ya está saliendo de la zona de hemorragia y pues después este paciente venía la duda ¿lo operamos? ¿no lo operamos? ¿está tapado el eje visual? pues bien en estos pacientes hay que tener muy en cuenta su estado general son pacientes muy delicados muchas veces no logran el peso necesario ni las semanas a nosotros anestesiología nos pide 42 semanas y un mínimo de 2 kilos para poder operarlos entonces este paciente no cumplía con eso entonces decidimos pues también esperar observarlo la madre iba a sus controles bien y todo y al final pudimos ver cómo la hemorragia prerretiniana que tenía se fue bajando por gravedad y algo más que mencionar algo que se ve frecuentemente es le llamamos el ROP del adulto porque no es en pacientes prematuros pero en sí el término está digamos está incompleto porque estos son pacientes que son niños por lo general adolescentes y también hay adultos ¿no? este que tuvieron un antecedente de prematuras nunca se revisaron los ojos y cuando uno los ve por ejemplo este paciente si mal no recuerdo era un paciente de nueve años tenía una zona de atrofia a nivel macular pero en la parte periférica no se lograba ver más que una zona aquí de neovascularización parecía como una formación vascular se le realizó una geografía con floreceína y se pudo ver que este paciente nunca logró nunca terminó de completar su vasculatura entonces puede pasar y está en discusión si es que se trata o no se trata toda esta zona que está vascular en uno de los reportes mencionaba de que si nosotros vemos dos hasta dos diámetros de disco a vascular se puede quedar ahí sin tratamiento a menos que veamos zonas que estén por ejemplo proliferando ¿no? como en este caso el paciente tenía una proliferación vascular que finalmente se decidió solamente tratar esa zona con láser y pues es un hallazgo que siempre vemos en pacientes prematuros que muchas veces nunca han sido tratados ¿no? hasta ahí va a ser la parte de lo que es clasificación porque necesitaba más o menos tener una que se tenga una idea porque en lo que vienen los tratamientos si estos tratamientos han ido cambiando en el tiempo y vienen nuevas terminologías por ejemplo el CRIOROP que es uno de los primeros tratamientos que se dio al ROP y que gracias a ese estudio que fue tan grande se logró la verdad hubo muchos avances se logró ver mucho el seguimiento de pacientes en años lamentablemente pues digamos todo pasa y ya la CRIOROP no se utiliza en ROP ya no se usa la CRIOROP sin embargo vamos a ver de qué nos sirvió este estudio este estudio lo que hizo fue tomar algunos pacientes que tenían ROP bilateral solamente a un ojo se le ponía tratamiento y a los unilaterales pues decía algo aleatorio y se les ponía tratamiento este estudio lo que nos dejó fue la terminología umbral o preumbral de ROP ok por lo tanto si ya nos está utilizando la CRIOROP pocas veces usamos el término umbral de ROP solamente se los voy a mencionar porque es cuestión de por pues por cultura general ¿no? saber a qué se referían con umbral de ROP entonces el umbral de ROP era un ojo en estadio 3 con plus en zona 1 zona 2 5 horas continuas acuérdense la extensión 8 horas discontinuas ¿no? ese era un umbral un preumbral era un paciente por ejemplo que estaba tal vez estadio 3 zona 1 pero sin plus ¿no? por decir entonces todo lo demás lo que estaba previo al umbral era considerado preumbral ¿no? entonces en este estudio lo que ellos pudieron ver porque trataron a los pacientes con crío y a los otros simplemente los observaron es de que resultados desfavorables a los que ellos llaman desprendimiento de retina pliegues maculares ¿no? o también membrana retrolental estaban más presentes estos resultados desfavorables en el grupo que observaron o más o menos un 51% versus el grupo que trataron con crío que era un 31% entonces ya era una ganancia ¿saben qué? la crío funciona muy bien entonces se usaba crío en esa época ¿no? sin embargo también describían sus complicaciones ¿no? la crío inflamaba demasiado producía demasiadas hematomas hemorragias subconjuntivales además a nivel sistémico también podría producir un reflejo este óculo cardíaco o vagal también bradicardia entonces todo eso se describió y se vio que también era difícil ingresar a crío a un paciente porque aparte de la inflamación era anestesiarlo a veces salían intubados y como son muy hábiles pues era muy riesgoso en conclusión este estudio que nos sirvió a decir de que la crío era superior a no hacer nada ¿no? dejaba menos resultados desfavorables a no hacer nada actualmente no usamos crioterapia pero es bueno saber esto ¿por qué? porque vimos que los resultados a 10 años pues se mantenían ¿no? el grupo que realmente se trató mantenían sus resultados a lo menos en gran diferencia con el grupo que no se le hizo nada muchos de ellos sus resultados desfavorables continuaban siendo bajos ¿no? y es más a 10 años el haber usado crío le reducía a un 50% tener desprendimiento de retina en el futuro ¿no? a no hacer nada entonces luego viene el tratamiento con láser y aquí es muy importante porque es como un cambio ellos empiezan a comparar el láser con la crío o el láser este al tratamiento convencional que era simplemente observar esperar que llegue al robo umbral y listo empezar a tratar ¿no? entonces toman los preumbrales y los dividen en alto riesgo y bajo riesgo y aquí vienen los tipos de robo la clasificación que ustedes van a encontrar que hablan sobre tipo 1 tipo 2 esa clasificación lo da el etro el tipo 1 es aquel paciente con alto riesgo de llegar a ser una enfermedad umbral ¿quiénes son? los que están en zona 1 cualquier estadio con plus zona 1 estadio 3 con o sin plus zona 2 estadio 2 o 3 con plus el tipo 2 todos aquellos sin plus prácticamente en tipo 1 están todos los plus y el único sin plus es la zona 1 estadio 3 sin plus es decir como lo aprendí en la residencia tipo 1 son todos los plus son todos los que se veían tratar y pues ellos encontraron en sus resultados que sí que los pacientes que estaban este habían sido tratados este versus los pacientes con con manejo convencional que esperaban que se complicaran más para recién tratarlos pues tenían este menos menos porcentaje de resultados desfavorables en cuanto a agudeza visual se refiere ellos catalogaban una agudeza visual desfavorable al NPL su corte era el tamborotocinético a 1.85 ciclos y de eso a peor este ya lo consideraban resultado de agudeza visual desfavorable y en cuanto al resultado estructural otra vez el desprendimiento retina el pliegue macular o la masa retrolental igual tenían esas diferencias veían que los que se trataron tenían menos porcentaje de resultados desfavorables a comparación de los que no de los que siguieron el tratamiento convencional ¿no? entonces en conclusión el letro nos va a dar la diferencia primero del tipo ¿no? del tipo 1 y tipo 2 tipo 1 son todos los plus excepto es el único que no es plus es el que es en zona 1 estadio 3 y ¿qué más nos deja el letro que a todos los tipo 1 que son los de alto riesgo se les debe tratar y a los de tipo 2 se les debe vigilar ¿no? y pues vieron los resultados y aceptaron al láser como tratamiento estándar se desplazó la crioterapia entonces el láser desde el 2003 empezó a hacer el tratamiento estándar ¿no? entonces este la crío dejó de ser el tratamiento de elección ¿qué pasa ahora? el láser ha dejado de ser el tratamiento de elección ¿por qué? porque vamos a ver que también el láser involucra bastante logística ingresar al paciente quirófano tener equipos costosos y ahora con todo esto de los antiangiogénicos es ahora los antiangiogénicos lo que tienen el tratamiento estándar y es a eso a lo que voy a hablar este estudio es tiene que ver con el oxígeno básicamente es un previo por el tiempo este al que fue estudiado donde pensaban que por darle mucho oxígeno a un mucho oxígeno suplementario a un bebé esto iba a mejorar su enfermedad iba a haber menos probabilidad de enfermedad umbral pero se vio que no que no había diferencias muy significativas que la saturación entre 89 y 94 debería ser la de elección ¿por qué? porque mientras más oxígeno suplementario le pongas al paciente más probabilidades de necesidad de oxígeno al alta más semanas de hospitalización más problemas respiratorios le puedes ocasionar ¿no? entonces este digamos que es como aporte también que ellos hicieron y aquí viene lo que serían los antiangiogénicos y aquí sí es lo que se lo que se maneja actualmente ¿no? el manejo actual de ROP el BITROP estudió el Bevacizumab o también nosotros lo conocemos como el Avastin ellos tomaron a los pacientes en estadio 3 y se les colocó láser o se les colocó este Avastin ¿no? ellos la cantidad que colocaban era aproximadamente la mitad de lo que se le coloca al adulto sin embargo ya hay estudios actuales que están terminados donde se están comparando las dosis ¿no? este por ejemplo el CARROP donde empiezan a digamos a la cuarta parte de lo que se usa de Ranivizumab para el adulto perdón este del 40% de lo que se usa para el adulto uno le va bajando las dosis le va bajando la concentración y aún así es útil es eficaz a pesar de que uno le ponga poco y el estudio Pedig ellos estudiaron el Bevacizumab igual en muchas este disolviendo el medicamento haciendo concentraciones menores del medicamento y vieron que en todos hubo éxito de tratamiento ¿no? entonces vamos a hablar del BitRock ellos vieron de que pues el láser ablacionaba demasiada retina periférica y eso a la larga este producía una pérdida de visión periférica ¿no? y como les enseñé la imagen del agresivo posterior por ejemplo si le poníamos láser a toda la zona vascular nos quedábamos con un pedazo retina pequeñito y entonces el paciente iba a tener una complicación o una dificultad visual muy grave ¿no? entonces ellos plantearon eso vamos a empezar Bevacizumab en monoterapia y listo este se utilizó la mitad de dosis que se coloca al adulto y su respuesta iba a ser vamos a ver quienes van a necesitar tratamiento porque se vio de letro que los que se les colocó láser muchas veces tenían que volver a requerir láser y otra vez láser porque la enfermedad no paraba ¿no? entonces para ellos su resultado iba a ser quien recurre menos ¿no? y sobre todo ellos dan el chance hasta 54 semanas entonces en sus resultados ¿qué vieron? que recurrían más o sea quienes tenían que necesitar nuevo tratamiento eran los de láser 32 ojos de 146 mientras lo de bebasizumab no 6 ojos de 140 es una diferencia muy grande y absolutamente ya con esto digamos se aceptó mucho a los antiangiogénicos se vio muchos resultados y sobre todo en pacientes digamos que tenían la enfermedad en zona 1 se le daba un digamos una buena chance de que la retina vascularice un poco más ¿no? y por ejemplo ¿cuánto tiempo entre el primer tratamiento a otro tratamiento pasaba con el bebasizumab un promedio de 16 semanas mientras con el láser tenían que volver a veces ingresar a las 6 semanas ¿no? entonces para ellos fue como el mejor hallazgo encima además el bebasizumab permitía que la vasculatura periférica continuara el láser no y esta es una imagen de su propio artículo ¿no? donde se ve con el láser ablacionado como la retina ya hasta zona 1 y se quedó ahí mientras con el bebasizumab pues avanzó hasta zona 2 ¿no? y bueno y seguiría sin embargo estas son las únicas imágenes que coloca el estudio pero también reportan sus muertes los fallecidos con bebasizumab fueron 5 con láser 2 entonces ahí empieza el rechazo un poco o la resistencia a usar los antiangiogénicos pero ellos mencionan de que es mejor hacer un estudio más grande con más pacientes para poder ver esto porque recordemos que los prematuros tienen muchos muchos factores de riesgo que puede hacer de que por sus mismos problemas neurológicos cardiológicos respiratorios pues sean más propensos a morir ¿no? ¿qué conclusión o qué de bueno sacamos del bit-rop? pues que el bebasizumab era mucho mejor cuando teníamos un rop muy posterior ¿no? en zona 1 porque al colocarlos nos daba esperanza de que la retina vascularice un poco más ¿no? darle tiempo en el estadio en la zona 2 como que bueno decían si hay hay cierta diferencia pero no es significativo ¿cuál es mejor? lo que todos sabemos el láser va a producir un daño irreversible en la retina y algo también que rescatamos de este estudio del bit-rop es que ya otra terminología fases ¿no? ya vimos estadios ya vimos zonas ya vimos tipos ahora fases hablan de las fases y cuando se refiere a fases se refiere a patogenia las fases del ROP tiene solo dos fases la fase 1 que es un estado digamos de hiperoxia ¿no? donde este por el aumento del oxígeno los vasos se cierran y muchas veces por el aumento por el aumento prolongado la exposición prolongada de oxígeno ese cierre es irreversible ¿no? donde se da ese corte aproximadamente entre las 31 a 32 semanas luego viene la fase 2 en la fase 2 hay una respuesta a este cierre vascular entonces empieza a producirse mucho factor de crecimiento endotelial vascular y es por eso que se presenta la neovascularización ¿no? y es ahí donde ellos dicen la mayoría de pacientes en nuestro estudio se inyectó aproximadamente entre la semana 33 y 34 listo coincide con la fase 2 entonces es por eso que si ustedes ven las guías por ejemplo acá en México bueno en México hay una diferencia con quizá la guía americana este porque se examina pacientes por ejemplo en el tamizaje menor de 34 semanas y menor de 1750 gramos ¿no? sabemos que la guía americana el peso es menor y las semanas es desde las 32 ¿no? entonces este ellos ampliaron un poco más para captar más pacientes con RO ahora bien ahí la norma dice se examina al paciente a las 4 semanas de nacido o a las 32 semanas cumplidas ¿ok? lo que llegue antes si el paciente nació de 25 semanas y lo vamos a examinar a las 4 semanas nacido a las 29 posiblemente encontremos solamente retina inmadura porque no va a estar todavía ese corte de fases ¿no? entonces se puede examinar pero hay que tener mucho cuidado entre la semana 31 y 32 que son las semanas donde se da el cambio de fases de fase 1 o fase 2 fase de hiperoxia o una fase de hipoxia o una fase de proliferación o neovascularización incrementada ¿cuál fue el problema en México? de que en el 2017 la COFEPRIS nos prohibió el uso de bebas y sumó en todo el mundo creo que se utiliza a pesar este que bueno sabemos que para uso oftálmico pues la FDA no no la aprobó pero pero es este a a tomar en cuenta lo que diga el médico tratante ¿no? pero en México no en México COFEPRIS prohibió el uso y pues este tuvimos que recurrir a otras a otras este otros antiangiogénicos y vino a salvarnos Rainbow ¿no? el estudio donde utilizan Ranivisumab y lo comparan con láser y este estudio tomó ROPS en ojos bilaterales ¿no? este bebés con los dos ojitos con ROPS listo a este a uno le inyectamos 0.2 miligramos al otro 0.1 y al otro láser ¿no? entonces vamos a ver lo quién va este a presentar el resultado desfavorable este digamos quién va quién va a mejorar en 24 semanas ¿no? entonces se hizo el seguimiento y los resultados son muy interesantes porque ellos encontraron de que los pacientes que trataron el mayor éxito se dio en los pacientes que tuvieron 0.2 miligramos de Ranivisumab ¿no? entonces y estructuralmente el malo o sea con un resultado como desprendimiento de retina pliegue macular o membrana retrolental eso es lo que siempre es estructuralmente malo en los estudios de ROPS solamente un paciente tuvo eso entonces mientras que en los que recibieron menos dosis de Lucentis o Ranivisumab o el láser los resultados estructuralmente malos fueron mayores entonces Rainbow da la da da la conclusión de que se puede utilizar Ranivisumab es realmente bueno también y a las dosis que nos dan ellos como indicación sería 0.2 miligramos simplemente para mencionar si me pregunta a mí qué antiengiogénico se prefiere es el Bebasizumab ya se sabe que incluso con este estudio y comparándolo con el de Mitro de que el Bebasizumab la recurrencia es menor el tiempo de recurrencia incluso es el Bebasizumab vimos que son muchas semanas ¿no? y seis y tantas semanas de diferencia para que el paciente vuelva a recorrir y y yo creo y bueno y eso es sabido de que de que de que los antiengiogénicos el mejor es el Bebasizumab lamentablemente no lo podemos utilizar por cuestión este pues comercial entonces el uso actual de antiengiogénicos se ha convertido en la primera elección para el tratamiento de ROV el láser se deja en casos muy especiales nosotros lo utilizamos por ejemplo en pacientes que están recurriendo y están llegando a zona tres están llegando a zonas muy periféricas entonces ya para que entonces se le coloca el láser después a veces de hasta tres inyecciones con antiengiogénicos ¿no? entonces este el láser todavía tiene sus indicaciones no hay que descartarlo pero era importante que sepan cómo ha sido la historia en el tratamiento los cambios que han habido y las mejoras ahora bien las cirugías en cuanto a la cirugía es muy controversial la cirugía se realiza a partir del estadio 4 se realizaba por ejemplo el cerclaje es realizado en solo en dos pacientes dos dos prematuros cerclaje ¿cuál es el temor con el cerclaje? que tienes que cortarlo aproximadamente a los seis meses entonces para cortarlo tienes que estar seguro de que la retina pegó y muchas veces estos estos ojos tienen tracciones que no te asegura de que al cortar el cerclaje la retina va a seguir pegada ¿no? entonces digamos el cerclaje es un uso muy controversial se tiene que cortar porque si no el crecimiento del lobo ocular peor en un prematuro no se va a dar y bueno por lo que optamos o la escuela ya es la vitrectomía cuando tenemos un paciente con estadio 4 optamos por hacer vitrectomía ¿no? es más complicado si recordemos que en los bebés ellos son puro colágeno ellos no tienen todavía este hialuronato de sodio en el vitrio entonces es más compacto es más firme ese vitrio entonces es más difícil de retirar ¿no? entonces muchas veces puede haber complicaciones y sobre todo por ser una cirugía donde hasta las esclerotomías puede ser digamos difícil la ubicación nosotros lo hacemos con transiluminación entramos vía parsplicata y teniendo también cuidado con el cristalino porque si no sería complicación tras complicación ahora una catarata ahora una faquia o cosas así en cuanto al ROP5 las imágenes que ven abajo y son pacientes operados de ROP5 lo que se realiza ya es por ejemplo en estos pacientes que están llegando a talamia y muchas veces son bilaterales unilaterales no bilaterales que ya a veces no tienen ninguna esperanza o pueden llegar a tisis o opacarse la córnea lo que se opta es por hacer la insectomía se retira el cristalino se abre la membrana retrolental y se deja el ojo digamos lo más posteriorizado posible a esa retina se utiliza de tamponada de viscoelástico no acostumbramos usar silicón algunas escuelas si utilizan el silicón en los prematuros nosotros no porque pues se ha visto más complicaciones también la córnea y la hipertensión y todo que nos da el silicón entonces con mucho cuidado estas retinas se pueden plegar pero no es inmediato estas retinas se logran plegar a veces a los 6 a 8 meses ¿no? y pues le da la opción de que a lo menos lo que decíamos era como una cirugía de rescate al ROP5 una cirugía para evitar más daño más secuelas entonces se tiene que conversar muy bien con los familiares porque pues este paciente a lo mucho verá movimiento en manos o percepción de luz o colores ¿no? pero a lo menos para los padres ya es bastante bueno eso es en cuanto a ROP la verdad es que ROP es un tema muy bonito pero también el doctor me pidió que hable un poco de patologías retinianas frecuentes para decir la verdad las patologías retinianas en niños no son tan frecuentes pero siempre la interconsulta es porque estos niños tienen un déficit visual inexplicable un estrabismo que no se puede explicar quizás a veces es por deprivación o el tan llamado ausencia de reflejo rojo ya está alterado el reflejo rojo y vemos que hay algo ahí retrocristaliniano que está apareciendo entonces desde lo más grave que puede ser un retinoblastoma a algo digamos con muy buen resultado que puede ser un síndrome de persistencia de vidrio primario entonces les he puesto ahí algunas imágenes para poder ver de que por ejemplo si nosotros vemos un reflejo rojo o vemos un paciente que tiene un fondo amarillento nos nos desviamos más a pensar en exudación ¿no? voy a mencionar solamente algunas cuatro patologías cuatro o cinco patologías este que podemos pensar cuando vemos así un reflejo rojo alterado ¿ok? para ya terminar entonces por ejemplo cuando vemos un reflejo amarillento que se llama santocoria pensamos en exudación ¿cuál es la enfermedad que se caracteriza por presentar mucha exudación en la enfermedad de Cobos? está descrito ya de que no hay asociación sistémica se ve más en varones pero no solamente en ellos sino tiene predominancia en ellos también es predominantemente unilateral aunque ya hay estudios donde revelan de que como hay una alteración en lo digamos en la génesis vascular por lo tanto es bilateral ¿no? y por ejemplo en la imagen que vemos arriba este es un ojo sano o el ojo bueno el ojo fellow del paciente de un paciente con con coach y este es un paciente pues que no tiene nada ¿no? un paciente sano y vemos la alteración que hay esta es una tomografía ONFAS entonces podemos ver ahí como si se pueden encontrar alteraciones este en la zona vascular foveal ¿no? o también hay estudios donde revelan por ejemplo alteraciones en el ojo sano estoy hablando en el ojo donde no hay coach este se puede encontrar algunas alteraciones periféricas vasculares ¿no? como cierres vasculares o anastomosis o vasos circunferenciales lo importante de coach es la clasificación recordemos va de de la angiectasias en la 1 la 2 es exudación y a partir de la 3 empieza lo que es el desprendimiento de retina exudativo ya 4 y 5 ya vienen con complicaciones que sería con glaucoma secundario y pues el estadio 5 un estadio final que sería como tis y bulby entonces por ejemplo vamos a hacer el ejercicio por ejemplo aquí tenemos en la imagen del lado izquierdo un ojo derecho de un paciente y podemos ver por ejemplo vámonos primero con las telangiectasias en la parte periférica ¿no? se pueden ver las telangiectasias es un 1 pero vemos exudación es un 2 ¿no? exudación que está involucrando ya la mácula entonces es un 2B pero por acá encontramos líquido líquido subretiniano o un desprendimiento de retina parcial ¿no? ya sería un 3 ¿no? entonces este es un paciente con una enfermedad de COAT que ya está con un desprendimiento de retina parcial entonces es un estadio 3 pero como no compromete la mácula pues es un 3A ¿no? entonces primero siempre en todo es clasificar clasificar para nosotros llevar bien en cuenta el digamos el tratamiento que vamos a aplicar en este caso el tratamiento en COAT es digamos es la ablación es el primer tratamiento ya sea con láser ¿no? en este caso aplicamos láser guiado por angiografía con floreceína con angiografía retiniana se aplicó en las zonas de desirre vascular en las zonas de telangiectasias obviamente en esta zona donde había líquido pues no no se podía colocar pero algo que tiene COAT que es que usa por ejemplo la crioterapia este es algo que difícilmente digamos que es una de las aplicaciones de crioterapia que no se ve en algunas otras patologías y sobre todo en lesiones periféricas lesiones periféricas como por ejemplo esto que ya es llamado también un tumor vasoproliferativo que se da por desprendimiento de retina crónicos en la enfermedad de COAT entonces producen en periferia estas lesiones entonces se puede colocar crioterapia a pesar de tener líquido subretiniano algo que en el láser no se podría otro manejo también que se le da al COAT y es uno de los más aplicados pero también peligrosos es el exodrenaje el exodrenaje este muchas veces hay que tener mucho cuidado ubicar bien la zona que vamos a drenar es un líquido subretiniano amarillento espeso de toda la exudación que tiene entonces hay mucho peligro de producir agujeros iatrogénicos o que la retina luego se encarcere los antiangiogénicos también se utilizan en COAT y sobre todo la principal indicación es en el nódulo subfobial recordemos que en el estadio en el estadio 2 en la etapa 2 de COAT donde se caracterizaba por exudación la exudación que tenía este involucro de mácula va a haber una subclasificación donde hay sin nódulo subfobial y con nódulo subfobial ¿por qué se agregó esto? porque de esto depende la agudeza visual un paciente sin nódulo subfobial puede tener una muy buena agudeza visual y uno que pues tiene este nódulo no este nódulo se ha visto se comporta como una neovascularización que viene desde la de coroidea viene desde la coroidea por lo tanto responde muy bien antiangiogénicos y todos los estudios que se han realizado en antiangiogénicos en COAT refieren de que prácticamente todos los tratamientos hasta los switch que se hacen todos responden ¿no? adecuadamente y sobre todo mejora la inflamación y la exudación y pues en cuanto al tratamiento quirúrgico nosotros básicamente lo dejamos para cuando hay desprendimientos de retina extensos o totales como se ve en el 3B o también cuando hay opacidad de medios como sangrados o hemorragias que no nos permiten hacer una adecuada ablación ¿no? entonces este este es por ejemplo una cirugía que se realizó un paciente que que tenía una enfermedad de COAT que está en estadio 3B y pues después de la cirugía este es prácticamente lo que lo que resultó después de la aplicación del láser y obviamente también quedó con silicón algo también en COATS el uso de esteroides intravitreos se ha visto que como esto es muy exudativo muy inflamatorio el esteroide ayuda muchísimo sin embargo en cuanto a costos la dexametasona de acción prolongada nos resulta un poco este de alto costo entonces usamos más transinolona también y algo de que nos ayudó ahorita en la pandemia porque muchos pacientes dejaron de ir fue el uso de propanolol y por qué el propanolol ya está estudiado se utiliza sí es cierto en hemangiomas y lo usamos en tumores como hemangioblastomas también ¿por qué? porque se ha visto acciones por ejemplo a corto plazo como vasoconstricción a mediano plazo como disminuir logra disminuir el factor de crecimiento endotelial vascular y a largo plazo pues produce apoptosis de células endoteliales entonces esta disminución del factor de crecimiento endotelial vascular también va a ayudar a evitar esta gran exudación que tiene el COVID entonces el propanolol es un medicamento que en este momento lo estamos utilizando previa valoración cardiológica lo usamos a un miligramo kilo al día y pues es muy bien tolerado solamente se le menciona al paciente de que debe estar alerta a casos de bradicardia y alguna alteración cardíaca la segunda patología que también está dentro del diagnóstico diferencial de una leucocoria está por ejemplo el síndrome de vasculatura fetal persistente antes se le llamaba persistencia de vitrio primario pero se vio de que no solamente está involucrado el vitrio primario sino también la túnica vasculosa lentil y pues va a depender este de que de que zona esté comprometida para poder clasificarla la enfermedad es básicamente unilateral esta imagen es de un mismo ojo ojo derecho ojo derecho este solamente que está tomado a diferentes ángulos para que se pueda ver este tallo vitrio no entonces la clasificación va a ser anterior si más está comprometida la túnica vasculosa lentil y posterior si ya vamos a ver el tallo vitrio con digamos ya más cambios hieloideos que a veces con el paso de los años estos cambios se hacen mayores por la atracción que se ejerce este y pues esto va a ser un digamos hay que tener en cuenta al momento de hacer cirugía porque si uno trata de rasurar todo el tallo hasta la base muchas veces podemos llevarnos también retina ahora bien para operarlos que hacemos tenemos una clasificación esta es la que más usamos nos ayudamos con ultrasonido en el ultrasonido en este estudio ellos vieron una clasificación de acuerdo a cómo era la disposición de la persistencia de vasculatura fetal y la llamaron en I algo muy lineal en Y muy amplio arriba retrolental muy lineal abajo a nivel de nervio óptico en lambda o Y invertida muy lineal arriba muy amplio abajo incluso puede estar sujeto hacia zonas retinianas como vemos en la imagen o en X que es digamos la que más tracciona de todas y se veía pues que en el tipo 1 en la que es muy lineal la longitud axial de estos pacientes es normal entonces no es de que todos los pacientes con esta persistencia de vasculatura fetal todos van a ser en microoftalmia no generalmente lo del tipo 1 no hace microoftalmos mientras que lo de los demás tipos sí son ojos más pequeñitos y sobre todo lo del tipo 4 ¿no? porque hay mucha más tracción y más impedimento a la ampliación del eje anteroposterior entonces aquí están los 4 tipos y estos son este digamos las recomendaciones que nos dan para cirugía las que sean de tipo 2 o sea amplios arriba y tipo 4 amplios a nivel retrolental menciona se debe evitar el abordaje vía pars plana o pars plicata por lo general ese tipo de abordaje lo hacemos a nivel corneal se hace una cirugía como una cirugía de catarata en lo posible se trata de hacer la rexis posterior muchas veces no se puede no sé si logran ver en esta imagen en este caso por ejemplo era tal tejido fibroso que ni siquiera el vitrector se lo podía comer ¿no? entonces obviamente la capsulotomía fue más difícil y se tuvo que hacer con un capsulotomo de radiofrecuencia entonces algo más que también ellos reportan es de que al momento de la cirugía debemos tomar en cuenta lograr cauterizar este detallo porque muchos de ellos están vascularizados y para eso debería hacerse un doppler y lo que menciona es de que con seguridad aquellos que sean tipo 1 y tipo 3 sí se puede hacer el abordaje vía pars plana sin embargo cada caso hay que individualizarlo hay que tomar las decisiones y a veces las decisiones se deben cambiar en plena cirugía y bueno para ya terminar este mencionar algo que la verdad pensaba que era muy raro pero no sé si es por la gran población que hay en México pero este año tuvimos muchísimos casos de vitrioretinopatía sudativa familiar muchísimos son bebés que nacen a término y hacen una enfermedad similar al rojo estos no hacen cresta no hacen líneas pero si hacen una detención de la vasculatura logran sus arcos primarios sus troncos primarios vasculares avanzar pero los secundarios terciarios que van a zonas más profundas de la retina no crecen definitivamente no crecen ¿cuál es la diferencia? esta enfermedad es bilateral es bilateral pero muchas veces es asimétrica pero es bilateral ¿no? son muy raros los casos que por mutaciones tengamos un unilateral generalmente es bilateral este le voy a pasar la presentación para que vean las clasificaciones a los residentes porque la clasificación básicamente es este a partir de 3 ya ver lo que sería el desprendimiento de retina ¿no? pero porque es importante esta enfermedad por lo rara que es es de que esta enfermedad va a ser activa toda la vida del paciente ¿no? o sea a diferencia del ROV que pues tiene ahí su secuela y no vascularizó y tal vez quede ahí la vitrioretinopatía exudativa familiar no va a seguir activa y sobre todo mientras más joven es el paciente es peor el pronóstico entonces por ejemplo tenemos aquí el caso este es un paciente mírala esa forma de elongación de los vasos es como que si estuvieran estirados ¿no? estos vasos y es muy típico de esta enfermedad entonces y una detención de vasculatura que al momento que uno hace una angiografía va a ver como si fueran brotes de ramitas de florcitas botones de flores ¿no? o sea no es un patrón típico como el ROG pero se comporta como tal porque no no completa la vasculatura y nunca lo va a completar el tratamiento en estos casos es ablacionar ablacionar prácticamente igual ¿no? zona vascular ablacionar este si hay exudación inflamación antihigiénico si hay desprendimiento de retina o hemorragia vitria este vitriectomía ¿y por qué les digo que es metabólicamente activo o es activo toda la vida? porque hay pacientes que ya están ablacionados y nuevamente empiezan a aparecer zonas de neovascularización zonas que necesitan tratamiento y miren aquí está una zona por ejemplo donde le faltó acá un poco de ablación igual esta zona de acá y esto es muy típico del fíber entonces muchas veces vemos al paciente y aparentemente se ve normal y luego tiene historias a veces de hemorragias vitrias de desprendimiento de retina a un ojo y pues no debemos dar por sentado un niño no tendría por qué desprenderse la retina a menos que sea un trauma muy 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 severo pero hemorragias y desprendimiento de retina en un ojo hay que buscarle en el otro ojo hacerle estudios porque podemos encontrar sorpresas ¿no? algo algo que también solamente lo voy a comentar porque este es importante aprendernos ya las nuevas definiciones que nos están dando la literatura ¿no? por ejemplo este otra de las características que podemos ver cuando en una leucocoria vemos un paciente y vemos un espacio blanco atrás que por lo general es el coloboma que es bastante frecuente este nosotros lo determinamos un coloboma de nervio óptico y punto y quedó ahora todas estas terminologías las fosetas las aplasias la coloboma el morning glory y todas las otras que tengan que ver con nervio óptico se llaman codas anomalías cavitatorias del disco óptico ¿por qué? porque se ha visto de que hay un grupo genético digamos que causa un trastorno en el desarrollo y tiene fenotípicamente muchas formas de expresarse en las familias ¿no? a veces en uno con un coloboma en el otro con un morning glory en el otro con una foseta entonces a todas ellas se les llama ahora codas ¿cuáles son digamos las que nos va a causar mayor dimensión de agudeza visual? ahí está la plasia fosetas coloboma morning glory y esta filoma ¿no? este ¿cuál es lo crítico en esto? porque a veces no se puede hacer no hay mucho que hacer es cuando empiezan a hacer desprendimiento de retina cerosa el 50% de estos logran hacer estos desprendimientos de retina crónicos y se vuelven de difícil manejo muchas veces hay que operar pero como no se logra encontrar se busca los agujeros pueden formarse en los bordes del coloboma a veces pero muchas veces son desprendimientos de retina cerosos crónicos ¿no? que sí son de difícil manejo e inferiores por ejemplo el morning glory sabemos por qué se le llama así siempre la característica va a ser va a tener tejido glial central ¿no? va a tener un tejido glial en toda en toda el centro de esta papila gigante ¿no? ¿y para qué nos sirve este saber esto? porque estos pacientes van a tener asociaciones oculares y asociaciones sistémicas que tenemos que estar tenerlas en la cabeza o sea si vemos un paciente con una alteración de un coda este automáticamente tenemos que mandar a una valoración con resonancia o una angioresonancia con un neuropediatra ¿no? porque es posible que este paciente tenga además alguna alteración cerebral están muy asociados a alteraciones cerebrales y lo mismo sucede con el coloboma ¿no? son bilaterales en la gran mayoría este ya sabemos que son de predominio inferior pero también tiene asociaciones tanto oculares como sistémicas y la gran mayoría son anomalías cerebrales ¿no? y en algunos casos está presente dentro de síndromes ¿no? como CHARGE o ICARDI entonces igual en estos pacientes siempre sus estudios de imagen o la valoración por un neuropediatra o un neurólogo que los pueda estudiar ¿no? igual la hipoplasia de nervios ópticos algún síndrome de septum ¿no? este cuerpo calloso o lo que hemos visto bastante es este la ausencia de cuerpo calloso en pacientes que no tienen este es que tienen hipoplasia de nervio óptico por ejemplo entonces a tomar en cuenta a los codas y el más temido de todos es el retinoblastoma mientras un coach puede ser una lesión muy abrupta muy escandalosa amarillenta en el retinoblastoma tenemos que tener especial cuidado porque es parte del diagnóstico diferencial de todos los que causan leucocoria ¿por qué? porque de eso va a depender la vida del paciente también entonces un estudio exhaustivo el retinoblastoma generalmente rara vez va a estar asociado a microftalmia van a ser ojos grandes pueden tener antecedentes de por ahí una celulitis aséptica entonces cosas así hay que ir preguntando a los familiares ¿ok? este algunos se dan cuenta con fotografías otros pues este a veces se dan cuenta ya demasiado tarde entonces nada más mencionar que dentro del principal síntoma y por eso te va a la cabeza en el diagnóstico diferencial de la ausencia de reflejo rojo es es justo esto ¿no? el 56% tiene este reflejo blanquecino o bueno si hay sangrado está en estadios más avanzados como el E este pues este ya ya el reflejo blanquecino ya ya no se va a ver algo más que podemos ver también es este que puede tener ya otras presentaciones ¿no? como glaucoma o estrabismo o una heterocromía de iris entonces todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta al momento de hacer la historia clínica del niño para tomar una decisión rápida y las clasificaciones pues ya están descritas hay muchas clasificaciones clasificaciones para radioterapia clasificaciones internacionales clasificaciones hablar de retinoblastoma sería hablar una hora más y esto es pero siempre este llevarnos lo digamos lo básico la clasificación de ABC en A son pequeños tumores pequeños tumores que están lejos del nervio óptico la B son tumores más grandes que están más cerca al nervio o a la zona posterior ¿no? C imagínense que siembra se escribe con C la siembra vitreas difusa generalizadas cualquier tipo de siembra que podemos ver ya entra inmediatamente a clasificación C D de desprendimiento de retina son digamos son desprendimientos grandes complejos masas tumorales debajo de esos desprendimientos ¿no? y la clasificación E ya es la última de todas ¿no? es un paciente con glaucoma nevascular una celulitis aséptica o un ojo tísico también podría ser entonces tener bien en cuenta así rápido este es un paciente con A este puede responder a una termoterapia este puede responder quizás una CRI o cosas así ¿no? entonces el manejo obviamente no se va a realizar por solamente un oftalmólogo o un retinólogo se necesita alguien que esté especializado en hacer esto y un equipo multidisciplinario ¿ok? entonces aquí vemos algunas de las características de lo que sería A la clasificación de solamente unos tumores pequeños lejos del nervio óptico la B son tumores más grandes C donde se pueden ver las siembras abundantes y el D y el E donde sobre todo el D donde hay un amplio desprendimiento de retina y el E donde ya hay un compromiso a veces de cámara anterior ¿no? donde ya el tumor este está está más avanzado y los objetivos del tratamiento pues de retinoblastoma es salvar la vida ese es el principal objetivo no podemos retener al paciente este solo por el ojo cuando si es bilateral más aún no sabemos si si ese ya tuvo compromiso del sistema nervioso central entonces siempre por favor si ven un paciente y tienen mucha sospecha este ver lo posible solicitar una ecografía si no se puede este enviarlo hacia quien puede darles una una opción de tratamiento rápido ¿no? creo que en el INEM en el caso de acá en Lima este es donde se trata esto y no sé si también en el hospital bueno entonces lo principal aquí va a ser salvar la vida del paciente una vez que nosotros este sabemos que la vida del paciente no está en peligro ya vamos a preservar el ojo en lo que se pueda ¿no? termoterapia crioterapia quimioterapia intraarterial quimioterapia intravitrea ¿no? también algo que se realiza mucho es la la termoquimio ¿no? se coloca termoterapia se calienta el tumor con la termoterapia y automáticamente tiene cuatro horas para ir a quimioterapia ¿no? entonces todos esos tratamientos se hacen con equipo especializado entonces lo importante es sospecharlo diagnosticarlo y poder referirlo ¿no? a tiempo bueno eso es básicamente todo muchas gracias no sé si tienen alguna pregunta bueno agradecer por su brillante exposición ha sido muy didáctica ha sido muy didáctica hemos aprendido todo hemos repasado todo hemos aprendido los nuevos términos tenemos algunas preguntas una pregunta se hablaron sobre la el ropa adulto una pregunta es si el ropa adulto sería una manifestación de la vitroretinopatía subjetiva familiar y también hay un artículo en el que cuando se estudia de genes en un hospital de China un artículo también asociaban algunas formas típicas de ropa con la vitroretinopatía subjetiva familiar encontrar algunos genes bueno me piden qué consideraciones tiene usted bueno justo lo último que mencionó el llamado roper que es el rop con fíber es donde se puede ver no tiene por qué estar aislado uno del otro puede ser un prematuro y que genéticamente tenga esa alteración ahora bien en fíber ya se sabe cuáles o ya se tiene separados qué genes son los que están implicados entonces por eso es de que muchas veces ante la sospecha de un fíber se tiene que mandar a estudio genético ¿no? se tiene que enviar a estudio genético porque algunos casos por ejemplo si mal no recuerdo el RP el LRP5 está asociado a osteoporosis una osteoporosis precoz entonces si uno sospecha fíber sobre todo es un paciente que nació a término y se está comportando como un rop es bueno enviarlo a genética a que se haga un estudio en el rop es un poco más sencillo tenemos un paciente prematuro ¿no? que estuvo en incubadora estuvo con oxígeno entonces se puede hacer el seguimiento ¿no? y pues no están aislados ni una de la otra existe esa asociación que se llama el ROPER que es el ROP con el fíber ¿no? que se ha visto en casos pero son muy 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 raros bien acá tengo una pregunta sobre el examen ¿no? ¿qué tan seguro es la indentación y imagino también sobre la gota que usan si usan ciclopentolato y la pinefrina si produce han tenido problemas con apnea o problemas parecidos al uso de las gotas y ¿qué tal suerte en la indentación? sí en cuanto a las gotas por norma la dilución tiene que ser la mitad a lo que se utiliza habitualmente sin embargo la verdad está así este muchas veces colocamos una gota una gota del TPE que viene con la dilución de adulto siempre monitoreando al paciente ¿no? viendo que no es un paciente que esté inestable pero solo una gota y con una gota basta pero por norma se debería colocar la gota diluida el problema es de que muchas veces estamos en consulta y demora demasiado la dilatación la misma preparación a veces parece que enfermería no hace la dilución bien o la gota se echa a perder pero sí hemos usado el TPE el que es para adultos pero solamente colocando una sola vez para lograr solo dilatación porque lo que queremos es hacer fondo de ojo no queremos pues en este caso hacer una cicloplejia Bueno hay muchas felicitaciones Robinson quería hacer una pregunta Giovanna quería felicitarte por tu charla muy completa nos demuestra que estos largos años que has estado en México los has aprovechado al máximo estamos muy orgullosos de tener una experta en rutina en lo que es retina pediátrica y oftalmopediatría y solamente hacer una acotación que muchas muchos niños que a veces vienen con cataratas unilaterales y que a veces en el momento de hacer la ecografía no pesquizan bien la persistencia del conducto o la persistencia de la arteria y que recién nosotros cuando estamos haciendo la cirugía o la facoaspiración nos damos cuenta exactamente de lo que has mencionado las túnicas en I o en B y entonces decimos ¿de ahora qué hacemos? porque muchas veces cuando vamos a hacer la capsulotomía posterior y si la arteria y el OED está exangüe de repente no va a haber sangrado pero en algunos casos todavía hay remanentes y comienza a haber un sangrado y ustedes saben que la sangre en cavidad vitre o cavidad anterior siempre es proinflamatoria entonces es bien importante observar bien y en todo caso si nos ha pasado y hemos tenido que seguir adelante dar bastante corticoides nosotros ponemos transinolona siempre para hacer la vitreestomía posterior y por supuesto le colocamos siempre un lente intraocular diciéndole a la mamá que hemos encontrado esta anomalía congénita y bueno las cataratas unilaterales son muy amplopizantes el niño difícilmente se pone pacha en el otro ojo pero es importante operar esos ojos de cataratas unilaterales porque no sabemos si en la vida futura este niño puede perder el ojo bueno y entonces este sería el único ojo que le quedara muchas gracias estoy muy muy contento y no me equivoqué te pasa pues sí tiene muchas gracias Doc por lo que dice por sus palabras tiene mucha razón esto de las cataratas unilaterales a veces sí se lleva a unos sorpresas y es más la persistencia es 90% unilateral pero hay un porcentaje que son bilaterales y generalmente son cuando están asociados por ejemplo a enfermedades norrin casi todas estas patologías tienen algún gen de la norrin ahí afectado ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado siempre la ecografía es un gran aliado y bueno y tener este el retinólogo ahí cerca por si acaso tengamos ahí una persistencia es mejor este cortarla ¿no? incluso anteriormente se decía solamente el corte del tallo ¿no? pero ya está escrito que es mejor retirar todo lo que se pueda cauterizando si es posible si no está sangrando no es necesario pero siempre teniendo cuidado en la base ¿no? en la base que está cerca el nervio gracias doctor doctor tenemos otra pregunta bueno mencionan ¿qué alternativa al uso de la bastín en el país donde esté prohibido la bastín? nosotros usamos ranivizumab pero bueno si es difícil para algunos conseguirlo porque bueno en el hospital a lo menos los bebés pagan la mitad de dosis del adulto ¿no? por cada ojo se ha llegado a un acuerdo a eso pero por ejemplo cuando estuve en el INP tuvimos este justo este problema ¿no? no teníamos con qué inyectar estaba prohibido la bastín y allá los pacientes pues en el INP son muy pobres entonces optamos por pedir autorización y compramos este Aflibercep el Aflibercep pero el genérico es el Saltrap que hay allá es muy barato la dosis es casi como la bastín más barato incluso que la bastín tenemos un reporte incluso este se está haciendo el seguimiento de esos pacientes para reportarlo porque la verdad si nos resultó solamente de de 35 o 30 pacientes si más no recuerdo solamente uno tuvo residiva o sea uno solamente tuvo que ser reinyectado entonces de por sí sabiendo creo el mecanismo de por qué se da este tipo de proliferación en qué etapa el antiengiogénico es el mejor aliado y y si no tenemos el abastín a la mano que sería lo ideal la verdad yo preferiría mil veces el abastín a cualquier otro este pues el ranivisumab y si en el peor de los casos no se podría pues se puede colocar Aflibercep una pregunta y en sus viterectomías parro 4a 4b usan antiengiogénico previo este micropalmina previa una combinación de armas corticoides lo que he visto que la patogenia y ese vitre es bastante difícil de manejar si este colocamos antiengiogénico previamente porque pues este para mejorar un poco en el momento la cirugía evitar estos sangrados y muchas veces incluso con la misma colocación de esta sustancia puede haber algunas separaciones ¿no? de tracciones de proliferaciones espontáneas entonces este si colocamos bueno por ejemplo Mariana que es mi maestra ella a veces lo coloca hasta 8 horas antes es lo más si es hasta lo más lo más pronto que ha colocado si es 8 horas antes este pero por lo general siempre si es un paciente que se va a operar al día siguiente 24 horas antes ¿no? ¿Micropalmina? ¿Micropalmina? no estamos usando eso no no este solamente hemos usado el el antiengiogénico porque ¿cuál es el problema con el vitreo de ellos? es de que como no hay enlaces de hialuronato muchas veces estas sustancias que rompen enlaces este de unión de colágeno y hialuronato pues este no no dan a veces un buen resultado o sea no no sirve de tan de mucho ¿no? generalmente se ha visto que el hialuronato ya a los 4 meses recién se está completando ya a ver en cuanto a la ecografía le dice una pregunta si hay alguna relación entre estadio de ROP y uso de ecografía modo A modo B para el diagnóstico estadio de ROP y uso de ecografía el ROP es clínico básicamente es clínico el diagnóstico este hay que hacer un examen bastante exhaustivo ahora el el la retina de los prematuros y a veces va a pasar porque nos pasa a nosotros bueno yo cuando recién estaba viendo ya esas retinas algunas son verdosas del así como un amarillo verdoso se torna la periferia de lo vascular que que estaba ¿no? entonces da la da la sensación como que habría un desprendimiento de retina y a veces está uno ahí buscando y buscando si es que hay o no hay un desprendimiento ceroso entonces ahí usamos me acuerdo este la ecografía o sea ante esa duda y resultó que no que era una retina que estaba aplicada y simplemente esa coloración verdosa amarillenta verdosa era literal era por este la inmadurez que tenía todavía este gran parte de la retina ¿no? a pesar que ya habían vasos que habían llegado a zona 3 otra vez ecografía bueno ahora sí puede haber calcificaciones en ROV si puede haber calcificaciones sí sí puede haber por el desprendimiento de retina crónico hasta en COATS puede haber calcificaciones por eso que es este a veces el principal diagnóstico diferencial con retinoblastoma va a ser COATS más que ROV ¿no? porque en ROV es el digamos la retina que se pliega en un embudo va a haber un líquido ahí crónico que puede formar exudados calcificaciones y eso pero este no es la clínica o el antecedente del paciente es lo que nos manda ¿no? muchas veces se le pide igual una resonancia para valorar si es que hay alguna hay una parte en la resonancia este que se ve por difusión si es que hay el metabolismo activo ¿no? si hay metabolismo activo en la resonancia entonces si sospechamos de que puede haber algo que está creciendo algo que que está este como su nombre lo dice ¿no? está metabólicamente creciendo entonces eso sí puede ser sospecha de un retinoblastoma pero no si vemos que todo está limpio y simplemente son calcificaciones por desprendimiento retina crónico no hay problema pero el principal diagnóstico diferencial de retinoblastoma para nosotros es el COAT y ha habido casos del año se hizo un recuento de 10 años 10 años en el INP y se encontró que 8 ojos fueron enucleados y no fueron retinoblastoma ¿no? algunos fueron este TORS o COATS o otras cosas y pues está dentro del diagnóstico diferencial entonces puede haber ese error tuvimos una charla con los colegas de INEM el doctor Solón y nos comentaba ¿no? de que para él este COATS puede ser un retinoblastoma típico y él prefiere núcleos él comenta que su vida es primero puede haber claro la ecografía ayuda bastante también puede este clasificaciones nosotros manejamos una vez un paciente con enfermedad de COATS un niño pero teníamos el doctor Hillo que es oncólogo ocular estuvo haciendo retina y le pidió lo que usted mencionó ¿no? y hubo más confianza más tranquilidad para manejar tenía un poco de clasificación y de la mano manejamos este niño pusimos bueno hicimos una buena revisión también pusimos antiangiogénico corticoide y crioterapia en la perifera estuvo viendo bien bueno el doctor Hillo se fue tuvimos dudas con la clasificación y tuvimos que mandarlo a el niño tuvimos que pedir y que necesitamos este colega el oncólogo ocular ¿no? porque no sabemos es básico sí porque esos diagnósticos la verdad es de que hay padres el niño no tiene prejuicios o sea a un niño tú le explicas ¿sabes qué? voy a quitarte tu ojito te vamos a poner esto el niño no tiene ningún prejuicio y más he visto ese rechazo en los padres ellos son los que no mejor me voy a otro médico a preguntar y quizás no es entonces siempre hay que manejar eso con los padres pero siempre se agota hasta ver quizás alguna historia por ahí en su expediente tuvieron la angiectasia o algo eso pues no tiene un retinoblastoma si te ayuda bastante los exámenes ciliares si son el campo hambre sería mucho mejor la angiografía muy bueno para el diagnóstico hemos tenido manejo de algunos cosas que han salido espectacular manejo así adicionando su tratamiento así espectacular y es la ablación ahí lo principal bueno tenemos más preguntas en cuanto a la patogenia ¿qué opinan ustedes el uso de bueno tenemos el componente es una enfermedad retinoproliferativa ¿no? y en la que tenemos la parte del estrés oxidativo y la inflamación ¿considera usted el uso de antioxidantes como la vitamina E u otros antioxidantes? ¿qué opinión le merece? a ver este aquí el problema es genéticamente son retinas que están mal ¿no? son retinas que si tienen alteraciones en el estrés oxidativo y generan mucha oxidación y mucha inflamación pero hasta el mismo antiengiogénico solamente va a calmar la digamos va a ser como un sintomático nada más no como son retinas que genéticamente están mal hablo de fibra de coach y eso estos pacientes van a recurrir van a recurrir van a seguir activándose ¿no? entonces en caso de la vitamina de vitaminas o antioxidantes a mi parecer solamente sería como un sintomático no tendría gran alcance a nivel ocular ¿no? porque genéticamente pues están están mal y no hay nada como quizás la ablación que es ya más permanente ¿no? ahora sí si se puede digamos controlar la enfermedad por ejemplo nosotros empezamos a usar el propanolol porque vimos de que controlaba muchísimo y era un medicamento que se podía usar ahorita en pandemia y la verdad es que los pacientes están controlados entonces si es algo que se puede controlar sería bueno hacer un estudio sobre eso ¿no? el doctor también está pidiendo la palabra si le podemos dar paz al doctor Flores muchas gracias antes que nada este este felicitarte Giovanna por tu excelente presentación realmente muy didáctica y muy muy explicativa y yo quería hacerte una pregunta y es respecto a que recientemente o no tan recientemente hay algunos estudios respecto a la relación entre el uso de antiancogénicos en prematuros y alteraciones en el neurodesarrollo entonces ¿qué hay al respecto? bueno este recordar que los prematuros por ejemplo tienen alteraciones como hemorragios intraventriculares o también leocomalacias periventriculares entonces el uso del antiancogénico todavía hay estudios que se han realizado pero no se ha visto como que sea cause más daño ¿no? cause más daño de que un paciente de por sí tiene sus patologías propias ¿no? no se ha visto que detenga más el crecimiento neurológico entonces por eso es que se utiliza y además la cantidad aún está establecida que pase el torrete sanguíneo pero entre riesgo y beneficio es mejor tener a un niño que vea ¿no? que pueda estimularse mejor la parte neurológica a un niño que quede ciego perfecto muchas gracias Giovanna soy partidario de la bastina es una buena herramienta antes de la cirugía durante la cirugía después de la cirugía ¿no? pues sin embargo BG forma parte del desarrollo del sistema de la vasculatura y del sistema nervioso central y del sistema retinal y es más es una hormona local que contribuye o evita la postosis yo creo en una creencia ¿no? que podría contribuir en algo ¿no? sin embargo el riesgo beneficio es mucho mayor para evitar la cerebra y también creo que debería aplicarse como ya lo mencionó usted y muchos colegas ¿no? aplicar cuando el momento sea de viva ¿no? aplicar en etapas tempranas estamos viendo que en etapas tempranas el VIB contribuye a la vasculatura la vasculogénesis la vasculogénesis la neurogénesis entonces el VIB es bueno y también es malo es malo cuando está en altas dosis ¿no? por eso hay estudios donde se está intentando lo que mencioné ¿no? reducir la concentración del medicamento nosotros ahorita nada más hemos hecho la reducción a la mitad de lo que se acostumbra o sea este normalmente si se utiliza la mitad del adulto nosotros usamos la mitad de eso estamos con un estudio ahorita en marcha y la verdad es que yo que soy la que veo a los pacientes no hay ninguna diferencia o sea es simplemente tomar en cuenta la jeringa con la que se va a aplicar para que no se pierda medicamento y hay estudios que lo confirman de que tras menos dosis se colocaba la vasculatura lograba avanzar todavía ¿no? porque recordemos que el antigen genico también dificulta por avance entonces a menos dosis decían que esos pacientes por ejemplo el estudio este el Perigio y el Kerr-Rob estos pacientes con menos dosis lograba llegar su vasculatura avanzar más hacia zonas dos tres que los que se le colocaba la dosis habitual ¿no? es importante eso ¿no? porque a menos dosis mejora la vasculatura entonces tener en cuenta por todos nuestros que están escuchando ¿no? a menos dosis tratar de ser menos heterogénico y tratar de ayudar a su mejor evolución y como usted mencionó es importante primero un buen diagnóstico un buen estariado usar cuando es necesario tener en cuenta los factores de riesgo y en la guía mexicana imagino que tienen su ya lo mencionó usted ¿no? podría volviendo a repetir las indicaciones para la evaluación de allá en la guía mexicana a qué etapa se debe evaluar acá tenemos otra guía que ha sido revisada en tres ocasiones y el peso para evaluar a nuestros recién ha sido por debajo de 1800 gramos porque tuvimos casos de ropa ok sí allá justo por el estudio que se hizo se encontró un grupo de ropa que no estaba dentro no se estaba tamizando entonces allá es mandatorio menores de 34 semanas y menores de 1750 gramos ¿no? de peso al nacer entonces este aún así bueno quizás hay algún paciente con todos los factores de riesgo pueda hacer esta esta patología ¿no? pero también está en la guía de que si el pediatra lo indica por los factores de riesgo por el uso del oxígeno y todo eso el oftalmólogo debe estar obligado a revisarlo ¿no? bueno este la guía que se elaboró acá en Perú era obligatorio que todo el oftalmólogo atendiera y hiciera tamizaje y dentro del grupo se recomendó que los colegas en formación debían hacer una rotación en la maternidad o un lugar donde hubiera prematura para que se entrene esa misma paciente prematura sí es importante eso ¿no? que se tamice todo de ver y una cosa importante también los pediatras los neonatólogos deben remitirlo de forma oportuna muchas veces no remiten a forma oportuna y allá en México cuál es la situación al respecto estamos trabajando en telemedicina se dio algunos hospitales de la ciudad este aparato el pictor ya donde toma fotos de solo son fotos de polo posterior la mayoría entonces por medio de chats envían y ellos envían los datos del paciente y te mandan la foto los mismos pediatras te mandan una foto ya con el polo posterior así y los datos tú pides tráemelo esta semana tráemelo mañana tráemelo en dos semanas ¿no? entonces está intentando ahorita organizar bien esto de la telemedicina y además bien estaban haciendo un recopilado de fotografías para que por medio de una foto subida a internet automáticamente pueda salir tu estadio ¿no? pero siempre recordar el diagnóstico clínico vamos a ayudar muchísimo ya con eso es importante el diagnóstico clínico la doctora Luis Cortina está levantando la mano le podemos dar pase por favor ¿aló? si puede activar su micrófono si gusta y su cámara doctora activarse un micrófono gracias a ver lo que sí doctora bueno lo que quería decirle es que el protocolo de Perú ¿no? es 2000 gramos a evaluar a todos los menores de 2000 gramos y menores de 30 el actual es 34 semanas pero hemos hecho la revisión menor de 36 semanas porque muchos niños ya llegan ciegos cuidados por el problema de el peso o la edad gestacional es cierto que se nos aumenta mucho el trabajo sin embargo se han encontrado niños ciegos porque pensaron que les dan oxígeno al 100% y entonces pensaron de que no requieren evaluación entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que cada sitio tiene su propia casuística y su propio protocolo es cierto que en algunos hospitales yo podría decir sabes que en este hospital yo no encuentro niños menores de 1500 pero son hospitales de referencia y además tienen personal médico oftalmológico y neonatólogos que vienen a entrenamiento de provincias entonces si decimos menores de 1500 y regresan por decir a algún sitio muy lejano donde no se maneja bien el oxígeno esos niños no van los niños que realmente deben ser vistos no se ven y entonces tenemos muchos niños en escuela de ciegos que están ciegos básicamente porque nadie los vio o sea ni siquiera recibieron la evaluación por un oftalmólogo que debe ser entrenado obviamente y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y en nuestro país es una de las primeras causas de ceguera y ceguera irrecuperable y entonces ahorita tenemos varios casos que incluso están en litigio porque no fueron evaluados entonces tenemos que ver qué población tenemos en esta última que todavía ya se ha ya se ha se la pueden encontrar en el internet del JETSI este se ha propuesto esta nueva este nuevo protocolo porque nos reunimos muchos oftalmólogos algunos neonatólogos para sacar la nueva guía para ponerla al día como ustedes dicen porque la última es del 2010 y hay otra del 2007 entonces entonces es muy importante que nuestras experiencias de cada uno de los oftalmólogos que hacemos retinopatía hacen necesario que todos nos alineemos porque todos tenemos sitios de referencia y entonces no podemos dejar a algunos niños para que no sean evaluados y los neonatólogos tienen que tener una indicación precisa para que esto suceda nos tenemos que reunir nuevamente probablemente para ver cómo está porque el manejo del oxígeno en el momento del COVID ha sido desastroso porque muchos oftalmólogos incluso han sido desplazados para hacer este COVID entonces hay muchos niños que han quedado sin siquiera cobertura bueno aquí no es cuestión de por qué se hizo sino simplemente llamar la atención de estos niños prematuros que podrían quedarse ciegos y ya que estamos en un sitio donde tenemos por lo menos esto es para que todos los jóvenes se involucren también porque eso es otro de los temas y como dijo la doctora el diagnóstico es clínico y si tenemos alguna ayuda de algún toma de imágenes porque ahora por ejemplo estamos usando también el teléfono celular para toma de imágenes claro necesito un poco más de entrenamiento y todo eso pero podemos tomarle algún tipo de imagen y eso es muy importante para todo bueno eso es lo que les quería decir doctora disculpe mucho gusto este justo eso también quería comentarle y preguntarle porque obviamente como hay pacientes que son digamos no van a regresar a un control ahí es donde está indicado el tratamiento con láser verdad o sea claro eso es otra provincia son pacientes que no los vamos a volver a ver y pues el tratamiento tiene que ser de inmediato eso es lo que justo quería decirles porque escuché que la tercera etapa es los antihistogénicos solos no es así la tercera la tercera etapa es cuando la indicación es básicamente cuando la retinopatía está en zona uno y cuando no hay proliferación fibrovascular y si en nuestros sitios por lo menos aquí en Perú lo ve uno o dos veces y se va a provincias y encima le aplicaste antiangiogénicos y ese niño no regresa y sabemos que tenemos que verlo cada semana o cada dos semanas para ver las residivas porque eso también lo puso en el BIDROP y bueno y son las indicaciones que hay que verlas hasta las 50 semanas y estamos hablando de dos años entonces si el niño se va a provincias y se va a provincias con el antiangiogénico y su retina o sea es casi un fin casi seguro y en algunos sitios a veces se están poniendo antiangiogénicos solo por ser prematuros y eso no está bien entonces yo creo que todavía tenemos el armamental yo pienso de que el antiangiogénico que sea seguro va a venir de que no tenga invasión sistémica sería perfecto sería el antiangiogénico y yo creo que ojalá estemos cerca a eso porque hay muchos estudios las microdosis en el bebacizumab y entonces o sea son cosas que la evolución nos va a dar el resultado pero hasta tanto como usted dice pues si tenemos un niño con bebacizumab y tenemos la suerte que regrese y le encontramos una residiva hay que ponerle láser porque usualmente ha crecido y lo que estamos viendo ahora es aquellos niños que usaron antiangiogénicos y hay residivas a veces en el en el momento en que empezaron recibieron al bebacizumab hay una proliferación fibrovascular que eso todavía está en estudio también también sabemos que si hay problemas en el neurodesarrollo ya lo han los estudios de Canadá lo han dicho así pero es creo que la única cosa y la única la indicación es ponerle cuando está en zona 1 porque tenemos una retina tan pequeña como usted lo ha dicho perfectamente obviamente si tenemos muchos niños alineados que van a venir todos después que le pongamos el antiangiogénico y viene de acuerdo como se le cita sería fabuloso porque no necesitaríamos quizás algunos desarrollan bien pero no todos son así entonces no podemos agrupar a todos en un mismo sitio si de acuerdo la realidad importante soporte doctora gracias no gracias a usted doctora porque ha sido muy excelente toda su charla le he seguido gracias y también usted es peruana o sea que felicitaciones es lo más importante que está no no bueno muy importante para nosotros un orgullo que ya y bueno y además que es tan jovencita no eso es muy importante gracias muy amable si ha llegado más felicitaciones doctora por la exposición si también comparto la opinión del doctor Gordillo nuestro paciente y muchos pacientes que atendemos no regresan y cuando regresan regresan peor también comparto la opinión que si hay que ponerse en zona 1 y poner el asa en la periferia para asegurarnos y de repente una semana después de poner la vacina antiangiogénico y poner el asa son herramientas que nos pueden ayudar y sobre todo evitar la ceguera sobre todo estos niños que muchas veces no regresan la doctora Tucumán hacía una recomendación de baja visión ceguera para estos niños con ceguera de ROP ya cómo está el tratamiento de baja visión no puso esto pero qué sabe usted sobre el manejo de los niños con baja visión en ROP nosotros lo mandamos a baja visión pero básicamente más que ayudas visuales sobre todo en ROP 5 porque en ROP 4 sí se ve pero es para que lo canalicen hay una una chica que se encarga de hacerles la neuro su terapia de neurodesarrollo y justo ella siempre nos nos comenta de que por ejemplo a veces se opera un ojo y doctora en lo que se el paciente cada que se opera o sea su sistema su sistema neurológico deprime más y cada que entra al quirófano deprime más entonces hay que valorar eso si vale la pena a veces operar los dos ojos y ese niño ni bien sale de cirugía a los papás se les empieza a enseñar cómo hacer las terapias sobre todo para empezar a ganar la fijación de luz fijación de color o sea ver colores y eso pero eso ya se encarga esta chica la que hace la terapia la estimulación de neurodesarrollo una charla o conferencia que yo el doctor Chafloque comentaba que en la maternidad había menos casos de ROV debido al mejor manejo de los ciclos mejor manejo de los ciclos mejor evaluación de peso de ganancia de peso mejor manejo de los factores de riesgo en la institución en donde usted trabaja como la casística de ROV por ejemplo en el allá en el en la ceguera este llegaban los pacientes en cuneros por decirlo llegan los pacientes previa solicitud ya se sabe que hospitales son los que te deriva entonces llegan los pacientes llegan los cuneros y pues son de atención rápida o sea no pueden quedarse mucho tiempo llegan siempre con su pediatra o un neonatólogo ¿no? o sea llegan en ambulancia se valora si se tiene que inyectar ese mismo momento se se manda a inyectar este el seguimiento nosotros lo hacemos y yo creo que ya o sea ya ya se ha protocolizado así se hace al día siguiente o a veces a los dos días para ver alguna complicación o algo por las inyecciones y luego a la semana hasta ahora no hemos tenido gracias a Dios ningún caso de tal vez de endoctalmitis o de toque cristalino y nada eso que nos haya hecho correr a quirófano o algo pero el protocolo es ese ¿no? el paciente llega con su pediatra o su neonatólogo en sus cuneros y luego si recibe tratamiento se coloca el tratamiento lo más rápido posible para que se pueda ir ¿no? y las distancias por ejemplo el lugar de donde más lejos han mandado es más o menos de seis horas que es guerrero pero previa este coordinación bueno todo el día se comenta de que cada servicio con roble debe tener un servicio de baja bici bueno agradecer por su brillante exposición muy didáctica agradecer su su participación colaboración con nosotros hemos visto formarse estamos orgullosos de usted muy chiquita gracias nos ha enseñado nos ha enseñado bastante alguna palabra doctor Castro doctor Muro no solamente Giovanna que que esta no sea la primera ni la única necesitamos mucho de tu experiencia y sobre todo no no solo eso sino la forma como la transmites todos hemos aprendido mucho nunca uno termina de aprender y es importante compartirlo compartirlo y difundirlo todo lo que te ha costado a ti plasmarlo a veces en las láminas detrás de eso todo un esfuerzo guardias y aprender y leer y distintos congresos y cursos y bueno muchas gracias muy amable Pedro alguna pregunta gracias muchas gracias Giovanna para aprovechar para saludarte sabíamos un poquito de tu de lo que habías hecho de tu trayectoria por allá pero la verdad que he quedado impresionado con todo lo que nos has dado es una charla que en realidad es para volverla a ver sobre todo a los residentes les va a servir un montón pero no solamente a ellos yo creo que a todos que algún día pudieras regresar y trabajar con nosotros sería magnífico la verdad pero bueno tú tienes tus planes ya veremos pues cómo se van las cosas pero muy muy feliz de haberte escuchado ahora de que hayas podido compartir todo esto con nosotros y bien lo dijo Juan Carlos no se equivocó la invitación muy bueno excelente gracias a todos gracias también a mis compañeros que se conectaron a mi promo que se conectó solo para verme dice ya está mandado un piroco por el chat también veo por algo o Jeffrey muchas gracias Juan Carlos anunciar la charla para el día lunes bueno para invitarlos este lunes 16 igual a las 8 horas hora de Perú y de México este tema de cómo evitar el fracaso en la cirugía del estrabismo los tips sobre todo de de estos largos años que hemos estado en el hino los esperamos muchas gracias a Pedro a Bel Giovanna Robinson y bueno todos los que han estado escuchando esta charla muy amable listo nos vemos el lunes bye 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 Giovanna ya en México están con otro horario ahora ¿no? ya se fue bueno ya no me más ahorita ahora en cambio una hora bye bye chao 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 con todos chao